Mucho se habla sobre microbiota, pero muy poco se conoce, así que quédate para aprender un poco más. Lo primero que hay que saber es que no podemos hablar de una sola cosa cuando hablamos de microbiota porque está compuesta por diferentes microorganismos, hongos, levaduras, bacterias, cumpliendo una función específica en nuestro metabolismo. Cada grupo de microorganismos va a cumplir una función específica. Entre ellas podemos mencionar el metabolismo de ciertos alimentos, la producción de vitaminas, la protección ante patógenos y la degradación de toxinas. Dentro de toda nuestra microbiota coexisten diferentes categorías. Por ejemplo, vamos a tener la microbiota mucoprotectora, la microbiota inmunomoduladora, la microbiota sacrolítica, la microbiota proteolítica. Entonces cada una de ellas integra una funcionalidad distinta. Ahora, el problema está cuando una de estas subdivisiones de microbiota no está en los niveles óptimos o muy por debajo de lo que deberían estar en cantidades de microorganismos. Entonces conocemos ese desequilibrio de microorganismos o bacterias con el nombre de disbiosis. Este desequilibrio o disbiosis intestinal puede ser tanto cualitativo como cuantitativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es lo que está asociado a múltiples disfunciones como alteración en la pared intestinal, permeabilidad, inflamación y alteración del sistema inmune. Ahora bien, lo que más repercute en la salud intestinal hoy en día es algo que se llama eje intestino-cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este eje? Que todas las señales que uno recibe a nivel neuronal pueden tener algún tipo de influencia sobre nuestra microbiota. Entonces, lo mismo sucede al revés, al ser un eje bidireccional. Todas nuestras señales y cómo esté compuesta nuestra microbiota también tiene un poder muy muy grande, por ejemplo, sobre nuestro poder neurológico o el poder cognitivo, cómo estamos de lucidez, de ánimo, que estamos cansados o estamos con mayor irritabilidad o mayor estrés. ¿Bien? Entre todas las disfunciones mencionadas, la alteración en la permeabilidad es la principal causante de las diferentes intolerancias, de los problemas digestivos, de la hinchazón, de los gases, del tránsito intestinal o con estenimiento o con diarrea y de nuestro desequilibrio neurológico también. Por eso es muy muy importante tener conciencia a ver qué es lo que, si es que algún alimento me está sentando mal o si es que este estrés me está produciendo algún tipo de desequilibrio también en mi tránsito intestinal. La dieta cetogénica es una de las más recomendadas para cuando hay dipiosis intestinal o por lo menos es el punto de partida ante el cual podemos ir mejorando también cada uno de esos desequilibrios y alteraciones. Así que bueno, ahí tenemos un poquito más de aprendizaje. Todos serán bienvenidos en Keto Real para seguir aprendiendo y sepan que pueden sacar su cita gratuita en el link de la bio como siempre les contamos y sean todos bienvenidos.